Hey Larín, dejen de estar practicando eso, se van a golpear No mamá, no va a pasar nada ¿Qué pasa señora? ¿No está en la onda o qué? ¿Cómo? ¿Que no estoy en onda? Les voy a enseñar cómo se baila Breitán Hey, no te eliges, tirale bolsán bien a... ¡Vamos por siempre que esta señora no va a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos Junior! ¿Así? ¿Vos querés que esté más en onda Larín? ¿Quieres más? ¿Quieres más plecas? ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Suficiente! ¡Gol! ¡Gol! Muchas gracias por este balón de oro, sé que ser un tremendo jugador lleva una gran responsabilidad Un balón de oro más para mi colección ¿Uno más para la colección? Sí, que no ves que tengo nueve Pero para ser un buen jugador tenés que tener también botas de oro Pues claro que tengo, tengo siete Es más, en el 2016 levantamos la Champions con el Madrid Esto de ser el mejor jugador del mundo es un poco complicado Suficiente internet por ahora Niños, pueden ganarse la vejiga más grande con solo comprar un numerito Yo quiero un numerito Decime cuál de todas estas figuras querés Yo quiero este, el payaso Como elegiste el payaso, te ganaste esta Otra vez vuelvo a perder, nunca me gano la grande Yo creo que ese juego está truqueado Ey amigo, a mí véndame el pájaro Por eso te ganaste esto Y solo esto Ah pues deme otro número, quiero la jirafa Te ganaste cesta Deme otro, quiero el corazón La mochila La escalera El árbol La luna El caballo El gato El libro Las flores La araña Ha sido un gusto hacer trato con usted niño Ya me puedo ir ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero Si la que tiene la vejiga grande no estaba? ¿Qué pasó pobre? Ah esos billetes son los que compraste por Amazon ¿verdad? No andes diciendo eso que no ves que está mi novia presente Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos Pues sí, te voy a mostrar algo muy interesante Esta es una piedra de oro extraída de la mejor minería Ah esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos Mamá te presento a mi novio Hola suegra ¿Y ese viejito de qué cementerio lo sacaste? Está muy mayor para vos Mamá pero es poca la diferencia Y no cree que con esto me vea un poco más joven Pero yo aún lo sigo viendo mayor ¿Y qué tal esto? Pero esto no implica que le vaya a dar permiso Fegrita ya dejé el drama le traje esto también Uy y tan joven que está ¿Ves mamá que no está tan mayor? Vámonos al cuarto mi amor ¡Judy! Estos billetes son falsos Son de los que venden en Amazon Saca ese viejo pícaro de ahí Yo me tengo que ir Iban tres locos caminando en el desierto Ey en vez de ir caminando vámonos en ese carro Subámonos yo lo manejo No funciona Lo que nos faltaba Ah ya sé Llevémonos lo que nos funcione de este carro Para seguir avanzando en el desierto Si démosle Ey yo me voy a llevar el asiento ¿Y para qué? Cuando me canse de caminar en el desierto Lo pongo en el suelo Y me siento a descansar un mi rato Ey bien pensado Me extraña Y yo me voy a llevar el recipiente donde va el agua que enfría el motor ¿Y eso para qué? Es que si más adelante me da sed Solo tomo agua Ey buenísimo Y yo me voy a llevar la puerta ¿Y vos para qué te vas a llevar la puerta? Es que si más adelante me da calor Solo bajo el vidrio Así me entra la brisa Ya viene amor Amor que rápido veniste Si amor ya no quiero regresar al ejército Yo te dejé a ti cuando estabas embarazada Y me lamento mucho no haber estado el día que nació nuestro hijo Así que amor yo quiero ver a mi hija Amor porque nuestra niña es blanca si nosotros dos somos morenos Ay amor lo que pasa es que a mi no me bajaba leche Entonces para amamantar a la bebé Fui donde mi amiga la que es blanquita Ella le dio leche por un mes Y por eso se hizo blanquita Ah no me había puesto a pensar eso Si mi amor Hijo porque esta bebé es blanca si ustedes dos son morenos Yo también me asusté mamá Pero dice mi mujer que en los primeros días no le bajaba leche materna Entonces llevó la bebé a donde su amiga la que es de piel blanquita Ella le dio leche durante un buen tiempo Y por eso se hizo así blanquita Ah si tiene lógica hijo Cuando vos estabas pequeño te di leche de vaca Ahora mira que grandes cuernos tienes imbécil Cuando era niño Mamá te no apes Si si ahorita Ay rápido le tengo que dar comida porque se esta muriendo de hambre Aquí esta tu comida mi amor Te he notado Si si mi amor ahorita te pongo el ventilador Ay que lindo Ah pero cuando ya esta grande Mamá tengo hambre Para eso esta la cocina llave Vaya agarre un plato y sirvase porque usted ya esta grande Mamá esta haciendo calor Ah pues salgase Allá afuera gran brisa esta pegando Yo solo le estaba diciendo El que logre pasar este rio lleno de cocolilos gana 10 mil dólares Quiere participar usted amigo Yo no Y usted Yo tampoco Y usted Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo como lo hizo Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco no quiero 20 mil Última oferta le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero le estoy diciendo Entonces que es lo que quiere Lo que quiero es saber quien fue el cabrón que me aventó al río Gente estoy feliz porque ya me dieron una visa mexicana Así que alisté las maletas para irme a México Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente No Larín eso esta muy caro Me sentí muy mal porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes En menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo Para poder ir a México Vaya Larín acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano Yo se lo doy mamá Me voy a comer mi sabrita Se acabó Hermano mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos pues Este si es bruto Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito Si mamá yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca Ya me la terminé Hermano mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien Toma vos primero Este si es bruto Me dio de su coca también Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente El mundo al revés Pero que están haciendo ustedes dos Haciendo limpieza No ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense que ya les estoy Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Vayan niños Les voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá me das otra No hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza Y la pizza Con que vos te comiste la pizza que quedaba Verdad No mamá no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá Te voy a dar con esto Mamá quiero cereal Si hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Ahorita Uy de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta donde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá se acabó el agua del garrafón No te preocupes hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá no hay olor para el piso Ay hijo no te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes hijo Aquí tengo gasolina Ay me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor y por qué hiciste eso Amor te dije que te iba a proteger Larín vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Si papá está bien Si abro unas abritas Mi papá tiene que pagarla por obligación Papá quiero este dorito No Larín deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras Larín Deja eso ahí por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben como soy Para que me invitan Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando el venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quien lo ha besado Ya vine amor Amor Ay y por qué me he pegado Y ese beso que traes pintado en el cachete De quien es A donde quiero ver Desgraciado Uy taquitos Le voy a echar salita Ay no Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal Eso está muy salado Voy a ver que cocinó mi mamá ¿Qué? Más sal Definitivamente eso es una señal Que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho mucho más tarde Ay después de esa comida salada Me dieron ganas de ir al baño No Definitivamente fue mucha sal por ahora Ahora les voy a enseñar a hacer Una Coca Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella Con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo He comprado estas 4 conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior agarró una concha Gracias mamá A ti le agarró una concha Judy agarró una concha Bueno esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno si no quieres me la puedo comer yo Si cométela En realidad si quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Para que dobla la ropa Si puede ir así Larín la ropa no se dobla así Se dobla por mitad Y quien te dijo que así se dobla la ropa La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay niñas Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela mamá Larín llévate la sombrilla que va a llover No hombre si ni va a llover mamá Ya viene maestra Larín y usted por qué viene mojado Maestra es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Si la traje maestra Maestra se me mojó la tarea Pero que casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja A dirección que voy a llamar a su mamá Hola niño Quere dulces Karín nunca le agarre dulces a un desconocido Si mamá No Y paleta No todo Y galletitas No Y una coquita bien helada Que no Ay no cayó Nunca le agarre dulces a desconocidos Y los vasos en esta casa que se han hecho De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar Santo Dios Que desorden tiene este niño Estos zapatos desde que fue la manglera No los ha lavado Demasiado Que cochino Aquí tiene estos volados de comida Ay no Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada Están todos tiesos Como tiene el ventilador Anante si funciona ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer que hace así de duro? Mamá ¿Y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... No hombre Lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla Qué hondo está Ey no No te llevé a la escalera Ahí encontré la manera para salir ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea cómo sale Mucho mucho más tarde Junior no ha visto a Larín Pero esta me la va a pagar a Larín Junior Donde la novia anda Ey ¿Qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno Basta Basta Ya no Ya está Nos podemos sentar a conversar ¿Será creíste? Ay ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! Y a la próxima te meto un lapicero Hasta que nos encontramos ¿Y esta ropa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer Ey no es tan chiquito ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy mamá! ¡Ahí voy mami! ¡Ya vine mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino Si él nunca hace caso! ¡A comer amor! Este cachetes está muy raro Ey trajeron la tarea de cartón Que nos pidieron Sí yo hice este aparato Para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Ve que puedo agarrar cualquier cosa Con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón No son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes Es que hice esta cachucha de cartón Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos A ir for one ¡No! ¡Quebré el tele! Arruinaste el tele Mereces que te castigue Ahora sí Larín Ya no tenés escapatoria Ya no hay quien te salve A mi nieto no lo vas a estar castigando Gracias abuela A comer Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer ¡Oh no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah! Ya sé que voy a hacer Ya traje la coca Liste en los vasos Para huevonear Y para comer Eso bueno Pero para trabajar Nada Y como les decía Niños Bueno Tocaron al recreo Pueden salir ¡No! No queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo Niños Nosotros lo que queremos es estudiar Y hacer exámenes Sí maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¿Aló maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños salgan a jugar al recreo ¡No! No queremos mamá ¡Que salgan les digo! Está bien ¡Ahí viene bien! ¿Chu no querías salir al recreo? Yo peor Junior comete las verduras ¡No pero! ¿Tú? ¿Qué dulces? Sí mi amor Te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa ¡Ay sí! Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas ¿Qué te las comaste digo? ¡Ay sí sí sí! ¡Ay hermano! Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañarme Voy a comer su pizza ¡Rápido rápido! Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma Larín te traje tu refresco Muchas gracias microbio ¿Y esta basura qué es? Abuela tengo sed Sí hijito Pidámosle agua a ese muchacho Muchacho nos regala agua para tomar por favor Sí claro ¡Manzana! ¡Manzana! Larín deja eso ahí que eso no es tuyo Aquí está el agua Muchas gracias ¡Gracias! De nada Ah pero antes de que te vayas te quiero regalar una manzana ¡Gracias! Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Hoy le voy a hacer una broma a Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado ¡Soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado? ¡Nombia y no puede pasar algo! ¡Ay la niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado No, 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 no cerres por favor Larín Junior Te lo suplico no cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí por favor! Gente comenten si quieren que me vengue de Larín Junior ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro La pizza El mango Sí, sí, sí Color favorito El rojo Y el rosado Sí Sí Sabrita favorita Las light Los takis Sí, claro que sí Muy bien Bebida favorita La coca Y la fanta Sí, perfecto Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín ¡Ah! Con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mangos Chile Tajín Limón Sal Mango querían, pues comamos mango El problema no es cuando entra, sino cuando sale Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Larín, probemos dulce mexicano Si Demole, yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa Valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hacé tus deberes Ay, no, este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasas teléfono, comés Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Larín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No, mamá, déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay, no, ¿y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el teléfono de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó la mesa? Ah, ¿con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechando te hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín, dale, abate las manos que ya vamos a cenar Mi papá está loco Vaya niños, le voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo, maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice Interesante, tiene ocho Sí El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene diez Larín, comámonos estos dulces aquerosos Que compré Comámoslo pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémoslos todos al mismo tiempo Extraño al arín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, con que quieren que se les haga agua a la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Un loco en la calle Señor Me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Mmm, que ricas están ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo Cuando inicias la dieta No, no Estoy a dieta Estoy a dieta No, no No tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola Mmm Pollo Mmm Mmm Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No Otra vez no pude hacer dieta ¿Otras mamás? Mamá, me hice una herida Rápido, vamos al doctor Rápido Apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá, me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Trae esa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol, no ves No, no, alcohol no Que traigas esa mano Te estoy diciendo No, no Arde Esto te pasa por andar jugando Y no te hacerme caso Arde Ya, 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 ya Ya, ya, ya Que traigas Que traigas te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón para curarte No, limón no Y hágale huevo Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla porque después va la inyección ¿Cómo? Quien logre caminar sin pisar ningún patito se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré, no patié ni uno Como no pisaste ningún patito te quedas con una mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé que hiciste tú pero yo pisé un patito Adiós, adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro Ya vine amor ¡Qué bien amor! ¡Ya comiste! Amor ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Papá me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada mamá ¡Ay mamá! ¡Ay no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá me duele mucho ¡Sácamelo por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo Larín ¡Ay papá me duele! ¡Qué aburrido está! ¡Ah! Con que Larín está aburrido Tomá para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito ¡Mamá se va a quebrar! Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañer ¿Está bien así Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No mamá Suficiente para divertirme todo el día Cuando era niño ¡Mamá te lo apes! Sí, sí ahorita ¡Ay rápido! Le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida mi amor ¿Te he notado? Sí, sí mi amor Ahorita te pongo el ventilador ¡Ay qué lindo! Ah, pero cuando ya está grande Mamá tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá está haciendo calor Ah pues sálgase Allá afuera gran brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo ¡Gracias!